Revuelta en Rusia y descontento en el ala militar por los malos resultados de las últimas semanas de Sergei Shoigu. Ya incluso han llegado al grado de pedirle que ya se pegue un tiro a un lado y el que sigue, porque la verdad, dicen algunos críticos, lo está haciendo mal. Poco a poco empiezan a surgir las críticas contra uno de los hombres fuertes de Vladimir Putin, uno de los de mayor confianza. La situación ucraniana no está yendo a bien. Todo parece haber iniciado desde que Kadirov, el líder checheno, abrió precisamente fuego en contra de generales del ejército ruso que perdieron posiciones en el Donbass horas después de la anexión. Y ahora, con las pérdidas recientes, pues la verdad que hay demasiada molestia. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por su apoyo y respaldo. La verdad es que Sergei Shoigu no vive en estos momentos una buena etapa ante la opinión pública. Los resultados seguramente los tiene mejor en la mesa Vladimir Putin, que es su jefe y es el que decide si se va o no. Lo cierto es que no lo ha sacado, así que algo de resultados le estará entregando. Sin embargo, eso no quita que haya críticas desde distintos sectores, que son desde luego amplificadas por la prensa occidental. Pero hay que consignar estas críticas como precisamente en el marco de lo que está ocurriendo. Sí, se han ido perdiendo pequeñísimas posiciones, pero finalmente son retrocesos que ahí van ocurriendo. Un funcionario instalado por Rusia en Ucrania sugirió el jueves que el ministro de Defensa del presidente Vladimir Putin, Sergei Shoigu, debería considerar, pues, quitarse su vida debido a la vergüenza de las derrotas en la guerra de Ucrania. Así como usted lo escucha en un mensaje de video de cuatro minutos, Kirill Estremeuzov, el subdirector instalado por Rusia en la región de Herzog, criticando públicamente a los generales y ministros en Moscú por no comprender los problemas en el frente. De hecho, muchos dicen, si fueran un ministro de defensa que hubiera permitido tal estado de cosas, podrían, como oficiales, haberse pegado un tiro, dijo Estremeuzov, de 45 años. Pero sabes que la palabra oficial es una palabra incomprensible para muchos. Es lo que decía este personaje, que se sumaba a el líder checheno Ransan Kadirov y Yevgeny Prigochin, que es el fundador del grupo Wagner, quienes han ridiculizado a los generales diciendo que el ejército estaba plagado de nepotismo y que los oficiales superiores deberían ser despojados de sus filas y enviados al frente descalzos para expiar sus pecados. Este, sí, la verdad es que el fin de semana, sábado, no recuerdo, sábado o domingo, cuando veíamos al líder checheno diciendo, a ver, ese general que perdió Limán, ya quítenle, por favor, todas sus medallas y mándenlo a la primera línea del frente, porque ¿qué es lo que hizo? O sea, ya a partir de esa crítica empezaron varios, varios blogueros en Rusia, hasta incluso destacadas, la directora de RT, etcétera, haciendo críticas, bueno, en el caso de eso, del reclutamiento, pero ha habido mucha crítica general en torno a todo lo que tiene que ver con la movilización militar y la estrategia en el frente, criticando desde luego a Shoigu, que tiene una década como uno de los hombres fuertes de Vladimir Putin. Fíjense que Stremouzov decía, elogiaba a este personaje que sacó el video, elogiaba a los soldados que resistieron hasta con su vida para defender a su país, contrastando su heroísmo con los líderes militares incompetentes en Moscú. El Ministerio de Defensa no está formado solo por ministros, generales, saqueadores corruptos y otras Coria diversas, sino por todos esos héroes que dieron su vida para defender a Rusia. Entonces, ahí está. Y decía que estaba de acuerdo con Ramzan Kadirov, quien planteó este tema, bien hecho, decías, el tema de que los generales en Moscú no están dando una. No es el único, ha habido otras críticas por ahí. Andrei Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Cámara Baja del Parlamento ruso, criticó al Ministerio de Defensa por encubrir las malas noticias del frente. Otro legislador dijo que los miembros del Parlamento habían escrito al fiscal general de Rusia solicitando una investigación de los problemas de suministro del ejército, decía el New York Times. Tienen que dejar de mentir, dijo Kartapolov el miércoles. Nuestra gente no es tonta ni mucho menos y ven que no se les toma en serio. No se considera necesario decirles ni una parte de la verdad, y mucho menos toda. Entonces, pues ahí está lo que señalaban, que están molestos con el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, un bloguero, uno de los presentadores de los programas de entrevistas ruso más destacados, Vladimir Solovyov, dijo en una transmisión en vivo, Por favor, explícame cuál es la idea genial del Estado Mayor ahora. ¿Crees que el tiempo está de nuestro lado? Ellos, los ucranianos, han aumentado enormemente su cantidad de arsenal. ¿Pero qué has hecho en ese tiempo? O sea, la realidad de las cosas es que en el campo se están viendo problemas de suministro. También no se tomaron en su momento las decisiones defensivas para una posible retirada. Simple y sencillamente están saliendo a como se puede de alguno de los territorios que van perdiendo. La realidad es que hay dos frentes ahorita abiertos. El norte, en Kharkiv, donde está avanzando Ucrania. Son, avanzan kilómetros, o sea, en una semana 30 kilómetros. Dos semanas llevan 30, 40 kilómetros avanzados. Van ganando posiciones en poblados que están totalmente, este, ¿cómo decirlo? Los fantasmas. Camino a Lugansk, donde, camino también a la zona Endonetsk. Están bastante bien defendidas. O sea, la verdad es que es como caminar hacia el enfrentamiento. Seguramente los ucranianos no lo van a hacer todavía. Y también están en Gerson, en el sur, donde ha habido también dos, en Gerson ahí, que es el segundo frente. Ha habido, a su vez, dos o tres posiciones en las que están entrando los ucranianos. Dos en el norte y una que más hacia el sur de Gerson, cruzando el Níper. Han logrado cruzar ahí y, este, y están avanzando, ¿no? Son avances de los ucranianos de acuerdo a lo que se ha estado reportando en las, en, sobre todo en Telegram, donde hay bastante información al respecto. Este, también lo consignan los ucranianos. En la región de Kharkov, en el noreste, un general ucraniano dijo que el jueves avanzaron 55 kilómetros en las últimas dos semanas. Es lo que les comentaba. Ellos dicen 55, otras fuentes dicen que son 30, 40. Pero bueno, finalmente han avanzado algo. En Donetsk, el estado mayor ucraniano dijo que las tropas rusas habían volado una presa cerca de la ciudad de Slovyansk cuando se retiraban, inundando la ciudad cercana de Ra y Horodok. Entonces, las fuerzas rusas permanecen atrincheradas en la ciudad de Bakhmut. En las artillerías y las acohetes múltiples ucranianos se intercambiaron fuego casi constante el jueves con los rusos durante el área. En esta área, Ucrania también dijo que derribó cinco drones iraní, sin decir dónde se produjeron, etcétera, entre muchas otras cosas más. La estrategia, desde luego, de Ucrania le urge a Ucrania a acabar ya, bueno, avanzar lo más posible de cara al invierno. El Financial Times decía que Estados Unidos está empujando a un choque decisivo con Rusia en el sur en vísperas del invierno. Como les digo, es ahí en este para Ucrania se convertirá en una verdadera catástrofe a largo plazo si las fuerzas armadas rusas cortan su acceso a los recursos hídricos desde Mariupol hasta Odessa. Entonces, por eso es que decían los Estados Unidos, trata de que antes del inicio del periodo invernal, pues hay una batalla decisiva en el sur. Recuperarlo, la verdad es que se antoja bastante difícil, los avances han sido, los avances ucranianos han sido, le digo, unos kilómetros ahí en Gerson, otros allá arriba en Harcots. Pero bueno, no tanto como para que de aquí a diciembre, más o menos, esté la situación de una voltereta, pero habrá que estar al pendiente de qué ocurre en este ínterim en el que, pues todavía la movilización de los 200.000 hombres, que dice Shoigu ya tiene listos para mandarlos al frente, empiezan a operar en la región, en la zona, para equilibrar las fuerzas, a ver en qué momento llegan. Mientras tanto, los ucranianos, pues están encima, ¿no? Así las cosas, lo cierto es que, pues a Shoigu ya le empiezan a llover las críticas, porque no ven de dónde, de dónde tenga una estrategia para cambiar las cosas. Y sobre todo, para levantarle la moral a los soldados rusos que van para atrás y van para atrás constantemente. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.